Bienvenidos al capítulo número 56 de mi podcast Aprendiendo Juntos. Seguiremos hablando sobre las mujeres asesinas más famosas. En esta ocasión hablaremos de tres mujeres, Susan Atkins, Patricia Krenwinkel y Leslie Van Howden, los ángeles de Charlie Manson. Tres bellas chicas de clase media alta de finales de los años 60, atraídas por las ideologías hippies, han sido opacadas en la historia del crimen por su líder espiritual, Charles Manson. La prensa y la cultura de masas se han centrado en la figura de Manson, mitificando su poder, haciéndolo más poderoso, pero no se han detenido a estudiar la maldad de las tres jóvenes de la familia. Los dos crímenes de masas cometidos por las mujeres Manson fueron posibles por el sadismo que habitaba en estas mujeres. Si quieren escuchar la historia de Charles Manson, en este podcast hablé de él en el capítulo 11, por si gustan ir a escucharlo. Continuemos. Sin duda, Charles Manson, nacido en 1934, era un sujeto peligroso, que si bien no mató a nadie con sus propias manos, pero por medio de la persuasión de sus palabras sí reunió a muchos jóvenes que lo creían Jesucristo. Creó a su alrededor, en un rancho de California, una especie de familia de más de 30 miembros a los que también sometió a sus fantasías sexuales. Aunque la historia de los crímenes de la familia Manson se ha enredado a lo largo de los años, según la información proporcionada por Truman Capote en su texto de no ficción, llamado Y luego todo sucedió, El caso puede resumirse así. Robert Balsorelli y Charles Manson asignaron a un músico de nombre Gary Aiman, al parecer por negarse a unirse a su comuna y a darles todo su dinero. En la casa que el músico tenía en Los Ángeles, lo torturaron durante varios días y dejaron un mensaje de sangre en la pared. Muerte a los cerdos. Balsorelli fue detenido cuando conducía la camioneta de su víctima. De inmediato fue arrestado y se convirtió en el sospechoso número uno del asesinato. A Charlie se le ocurrió la idea de cometer otros crímenes similares para desviar la investigación y salvar así a su amigo. Fue entonces cuando envió a sus tres lindas amigas, junto con Tex Watson, un errático joven hippie, a la mansión de un sujeto que no había querido producirle su disco. Pero resultó que la casa tenía nuevos huéspedes. La mansión había cambiado de dueño. Ahora pertenecía al famoso director de cine Roman Polatsky. El 8 de agosto de 1969, las dóciles jóvenes dieron rienda suelta a su perversión, matando despiadadamente a cinco personas que se encontraban en esa casa, entre ellas a la esposa de Polatsky, la hermosa actriz Sharon Tate, de 26 años, que además estaba embarazada. El 10 de agosto repitieron el asalto en la mansión de Leno, la Bianca. Lo asesinaron a él y a su esposa. De nuevo, escribieron con sangre en las paredes, muerte a los cerdos. La prensa cayó en la trampa haciendo escándalos sobre una guerra racial. Dejando de lado a Manson, nos encontramos con las tres mujeres despiadadas que bajo el efecto de las drogas, pasaron de escuchar a los Rolling Stones a convertirse en crueles asesinas. Truman Capote las denominó las jovencitas degolladoras. Susan Atkins fue la peor de los tres. Confesó sentir hondo placer sexual al apuñalar a Sharon Tate repetidas veces y comparó el crimen con un orgasmo. Patricia Krenwinkel no se quedó atrás, pues declaró sentir que con los crímenes se había liberado. Y Leslie Van Houten sintió que su amor por Manson se había puesto a prueba al matar a sus víctimas. Durante los juicios cantaban estribillos de devoción hacia su líder, sonreían todo el tiempo y parecían felices por sus acciones. Cuando Manson se rapó el pelo, ellas hicieron lo propio imitando a su padre. La familia fue condenada a morir en la cámara de gas. La familia fue condenada a morir en la cámara de gas. Pero durante las largas apelaciones ocurrió que el estado de California decidió quitar la pena de muerte en 1971, aunque fue reestablecida en 1977, razón por la cual el castigo se les cambió por cadena perpetua. En varias ocasiones, Susan Atkins pidió a la justicia que la dejara libre. En el 2008, se le diagnosticó un tumor cerebral terminal y solicitó clemencia, pero la libertad condicional le fue negada. El desarrollo de la enfermedad le hizo perder una pierna y le creó graves dificultades para hablar. Falleció en la prisión estatal de Schauchilda. Krenwinkel y Van Houten continúan en prisión hasta la fecha. La imagen de las antes bellas jóvenes por supuesto se ha alterado con los años. Aparecen como mujeres mayores en apariencia arrepentidas de sus inexplicables actos. No pierden la esperanza de ser liberadas.